Felipe Piña, mitos de historia argentina, se tomó uno, edición 20 aniversario. Que genial sería que nos cuente algo Felipe, ¿no? Qué lindo sería poder hablar con Felipe Piña. Buen día Felipe, ¿cómo estás? ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Bien Felipe, querido. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Hola Felipe Piña, buen día. Cecilia te saluda también aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás María? Gracias. ¿Cómo va? Gusto escucharte. Bueno, encantada de recibirte y especialmente para hablar de esta nueva edición. Esta nueva edición. ¿Cómo? Sí, tal cual. Bueno, la verdad que me parecía que a la editorial me pareció que era importante recordar aquellos 20 años de mitos y para mí, bueno, es un placer poder revisar y volver a leer el libro y darle cosas y recordar todo lo que pasó en estos 20 años. Que, bueno, fueron muchas cosas, un cambio de vida muy fuerte. En el medio de Alguarán Hecho, que fue el programa que se basó en estos libros. Bueno, recorrer la Argentina varias veces, muchas veces a Córdoba en la mano del querido Alberto. Muchos lindos recuerdos con Alberto en Córdoba. Y, bueno, muchas cosas muy lindas que me pasaron a partir de este libro que me cambió la vida, ¿no? Exactamente. Recordemos, son cinco tomos. Sí. Y esta edición, que es la nueva, está en todas las librerías de la República Argentina. De Ushuaia, Jujuy, de Mendoza, Buenos Aires, capital. Lo pueden encontrar. Felipe, te quiero aprovechar con una cosa. Señor, llegué al amigo en dos días. La pregunta es, uno piensa y uno informa. Nuestros héroes, San Martín, Belgrano, etc. ¿Tenían amigos? ¿Cómo hacían en ese héroe para ser amigos? Sí, bueno, eran amigos entre ellos, ¿no? Hay una amistad muy profunda, por ejemplo, entre San Martín y Belgrano, una amistad que fue más bien epistolar. Se conocieron poco tiempo juntos con Metspeed con Tucumán y después todo lo que sigue son cartas extraordinarias de mucho afecto, de consejos de todo tipo. Muy impresionante esa amistad que se mantuvo hasta la muerte de Emanuel. Cuando estaba San Martín en Perú y cuenta San Martín, que por supuesto se entera muchos meses después, por lo que tardaba la correspondencia en llegar. Él dice que es uno de los días más tristes de su vida, cuando se entera de la muerte de su queridísimo amigo Manuel Belgrano, allá en Buenos Aires, en 1820. Y también una amistad muy potente entre Belgrano y Güemes, ¿no? Muy, muy fuerte. Otros amigos también que seguramente tenían, la gente sociable. San Martín tenía ahí su mesa chica del cruce, donde estaba Alvarado, donde estaba Esteban Lazaba, el que era un muchacho muy joven, que había entrado a los granaderos a los 15 años, era su secretario. Ha dejado un hermoso libro de memorias, donde cuenta un poco la cotidiana del libertador, ¿no? Así que sí, se cultivaban la amistad, por supuesto, como toda la buena gente que sabe que la amistad es algo esencial para la vida, ¿no? Exactamente. Uno se piensa muchas veces, dice, hoy en día voy a llamar a un amigo, te paso a buscar, nos encontramos en un restaurante. ¿Cómo harían en esa época, donde estaban diferentes provincias, nos íbamos a comer el fin de semana? No, y el valor de la lealtad en esos momentos de guerra, de poner la vida en juego, ¿no? Todo lo que significaba la amistad, la lealtad, el cuidado del otro, ¿no? Que era esencial para vivir, digamos, ¿no? Yo creo que sería lindo que quizá recordemos el día del amigo con alguna fecha vinculada a esto, más que el viaje a la luna. Claro. Nada que ver con nosotros, absolutamente nada, ¿no? Hablábamos con César hace un rato de la calle Alvear. En tu libro Calles, Felipe Piña, recordemos que fue un libro que llamaba Calles, con una historia de muchas calles de la República Argentina, y por qué se llama en el caso de Alvear hay dos, ¿no? Sí, bueno, en Alvear está Marcelo Torcuato, que fue presidente, que es el nieto del primer Alvear, que es Carlos María, que fue un personaje muy polémico, ¿no? Un hombre que persiguió tremendamente a San Martín, que intentó asesinarlo cuando estaba en Mendoza, que cuando fue director supremo trató de entregar las provincias unidas a Gran Bretaña, un personaje bastante sinuoso de nuestra historia, que sin embargo, fíjate que tiene calles en todo el país, ¿no? El pueblo más chico de Argentina tiene una calle Alvear, algo curioso. Y están ausentes grandes patriotas que merecerían tener más presencia, seguramente, ¿no? Y sobre todo las mujeres, ¿no? Como siempre decimos, la escasez de mujeres en los callejeros de nuestras ciudades. Pocas, pocos nombres de calles con nombres de mujeres, sí, sí. Sí, en el caso de Buenos Aires, fíjate que es el 6%, y están fundamentalmente concentradas, como todo el mundo sabe, en el país, en el barrio de Puerto Madero, ¿no? Que es un barrio que tiene exclusivamente el nombre de mujeres, pero después en el resto del callejero, muy pocas mujeres. Y mirá que tuvimos mujeres extraordinarias en Argentina. Ya lo creo. Nací un 20 de junio Felipe Piña, y Manuel Belgrano era un gran defensor. Murió un 20 de junio, murió un 3 de junio. Sí, yo nací el 20 de junio, digo. Ah, vos naciste, perdón, perdón. Claro, yo nací el 20 de junio, y siempre admiré a Belgrano, y él era un gran defensor de las mujeres, ¿no? También en su época. El primero, fíjate, el primero de defender a la mujer en cuanto a sus capacidades, a lo difícil que era ser mujer en aquellos años, la inexistencia de escuelas para mujeres, que él planteaba permanentemente la necesidad de que la mujer se incorpore al mundo laboral, al mundo del conocimiento. Él decía que la mujer era un ser tan capaz como el hombre, que podía incluso no solo aprender, sino ser un excelente docente, que después lo vimos en la práctica, eso, ¿no? Que incorpora mujeres a su regimiento, ¿no? Como la famosa María Remedios del Valle, que la tenemos ahora en los billetes de 10.000 pesos, ¿no? 10.000, sí. 10.000, sí. 10.000. Me pierdo un poco. Sí, sí, sí. Sí. No, bueno, un tipo de avanzada, ¿no? El otro día leía unos artículos que él publicaba en los diarios en el telégrafo mercantil, por ejemplo, hablaba en el año 1802, 1801, de la importancia de China como potencial mercado, cuando eso era... Pero ni se hablaba de eso, ¿no? Fíjate que China se abre al mundo en 1840, más o menos, ¿no? Y él está advirtiendo la importancia de ese mercado dormido, esa fundación, que está llamado a ser una potencia, dice China, en un artículo de 1801, ¿no? Claro. Felipe Piña, ¿qué es la historia para un pueblo? Que a veces uno está en una profesión, no sé, la medicina, la arquitectura, la ingeniería, y por allí la historia pasa como al costado de uno. ¿Por qué es importante tener en cuenta, estudiar la historia, conocerla? Yo creo porque si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos. Me parece que te pasa como en tu vida, ¿viste? Cuando vas al psicólogo, hablas de tu pasado, no para quedarte en la melancolía, sino para mejorar tu presente y poder planificar el futuro, ¿no? Es un poco así. Me parece que la historia es muy útil, y bueno, no tiene nada que ver con el rencor, ni a beber viejos odios, por lo menos no es lo que yo hago ni deseo, sino de recordar lo que está bien, no repetir lo que estuvo mal, básicamente eso, ¿no? Si uno tendría que decirlo muy básicamente, sería sostener las cosas que hicimos bien y dejar de hacer las cosas que hacemos mal, ¿no? Hace poquito tiempo se conmemoró la muerte de Carlos Gardel. Y Felipe tiene un libro, justamente, Gardel, ¿no? Sí, un libro de los libros que más disfruté hacer, el de Carlitos, porque es un ser realmente hermoso, una persona tan querible. No encontré, mirá que trabajé dos años en la investigación, una persona que hablará mal de Gardel, ¿no? Una persona que vivía para los demás, solidario, de esos solidarios que le prohíben al que ayuda a contar que lo ayudó, ¿viste? Una cosa muy linda, bueno, un músico increíble, con una voz única, que, bueno, fue probablemente el primer latinoamericano célebre a nivel mundial, ¿no? La primera figura estrella, realmente, en Estados Unidos, en París, donde filmó películas. En Estados Unidos, en Nueva York, tenía su propio programa de radio, ¿no? Tres emisiones semanales, nada menos que la NBC, y ahí es donde se produce el famoso encuentro con este chico que no lo conocía nadie, que era un italianito, este... que lo va a ver con su novia, y Carlitos le dice que se presenta en un concurso, que en la radio había un concurso de nuevos valores, y ese pibe era Frank Sinatra, ¿no? Que gana el concurso, este... Gracias a... A Gardel, cosa que Frankie nunca olvidó, y cuando vino a Argentina, quiso ir al abasto a recorrer los lugares de la persona que le introdujo a la fama, que era nuestro querido Carlitos, ¿no? Cuán importante es conocer realmente la historia, contada así, de manera personalizada. Exactamente. Y de manera más humana, ¿no? Porque a veces, cuando estudiamos historia en el secundario, me acuerdo, el libro era de Ibáñez, creo, el que yo estudié. Ibáñez, José Cosmelo Ibáñez. Ajá. Un clásico. Sí. Él escribió, pero muchos libros disto. No, vos sabés que yo voy a ir investigando quién era de Ibáñez. Ibáñez era profesor de literatura. Ahí entendés cómo había tanta fábula en esos libros, ¿no? De cosas que, qué sé yo, para poner un ejemplo, en el libro de Ibáñez decía que Sarmiento ganó en elecciones limpias en todo el país, y Sarmiento, dice él, hicimos un fraude escandaloso, ¿no? Por ejemplo. Así que, sí, hemos crecido con fábulas y con ciertos mitos que hicieron que mucha gente no quisiera la historia, que se aburriera, que dijera esto no tiene sentido, ¿no? Y, como vos decís, hay mucha gente que no le da la importancia que le debería dar a la historia. Ahora acaba de salir, además, una reedición de su libro, famoso libro, muchas ediciones, muy bien vendido, Evita. El 26 de julio se cumple un aniversario de su muerte, ¿no? De su muerte, exactamente. Sí, sí, un personaje. Bueno, con detrascendencia mundial, ¿no? Realmente, sin ninguna duda. Así es. ¿Qué mitos desmitificarías, haciendo un juego de palabras ahí, Felipe, en primer lugar, para la gente que nos está escuchando y que podamos rescatar en esta reedición del libro? Vea, el primero que yo rescataría es el, descartaría, mejor dicho, es el mito del descubrimiento, ¿no? Porque es un concepto muy racista. En estos días que se está hablando tanto de racismo, es como que las cosas existen cuando un europeo las ve. Pongo dos ejemplos muy absurdos, ¿no? Cuando decían los libros, Balboa descubrió el Océano Pacífico, ¿viste? Bueno, el Océano Pacífico estaba ahí, había millones de chinos del otro lado, había mucha gente, muchos americanos que vivían acá y que le daban otro nombre, pero eso ya estaba, ¿no? En todo caso, fue un europeo que lo encontró y lo renombró. O cuando te dicen, el Bernúñez Cabeza de Vaca descubrió las cataratas del Iguazú, bueno, estaba, mira el guaraní, las conocí, vivían ahí hacia milenios, ¿no? Entonces, es como que las cosas existen cuando las mira un europeo, esto es un concepto completamente erróneo, ¿no? Que no, en todo caso, podría ser el conocimiento por parte de un europeo, una cosa que ya estaba, pero descubrimiento es un término un poco, bastante erróneo, por cierto, ¿no? En otros países, no sé, Perú, por ejemplo, tienen más conciencia de esto, ¿no? Que estás señalando. Quizás aquí nos ha pasado que hemos tenido otro tipo de educación donde hemos visto, hemos tenido puesta la mirada siempre en Europa. Claro, bueno, tiene que ver también con la composición étnica de los países, ¿no? Acá una muy fuerte corriente inmigratorio, prácticamente una eliminación del sustrato indígena y además una generación del 80 que entendía que había que borrar ese pasado, ¿no? Y que la Argentina se fundaba nuevamente a partir de la llegada de los inmigrantes y que por lo tanto todo ese pasado indígena e incluso cierto pasado colonial había que borrarlo de la historia, ¿no? Como que todo empezaba casi, te diría, en el 80, ¿no? Y eso creo que nada que ver con lo que pasa por supuesto en lugares como México, como Perú que tiene un pasado indígena tremendamente potente. Qué placer escucharla, Felipe, ¿no? Ah, Felipe, pero ¿sabés qué? Entre muy poquito podemos verlo. ¿Cuándo venís a Córdoba, Felipe? Estamos ahí viendo, habrá el 14 de agosto, estoy en la sala de las Américas. En la Universidad de Córdoba, va a estar junto a Peter, que también, la van a pasar fabuloso. Y después, aparte de Córdoba, ¿va a seguir la gira por el interior? Sí, estamos recorriendo el país, estamos a Bariloche, bueno, tenemos ahí varios lugares donde estamos yendo y la verdad que a sala llena y es muy emocionante, ¿no? Estuvimos acá en el auditorium de Mar del Plata, habían 1.200 personas, una locura. ¿Qué parece entonces Felipe Piña, Pedro Saborido, hablando de historia? Y sin lugar de ser imperdible. Es muy lindo el recorrido porque hablamos justamente de estas cosas, por ejemplo, la gran contradicción de capital, provincia, el mal llamado interior, yo me resisto a hablar de interior, ¿no? Interior es una palabra un poco despectiva, acá no existe el interior, que cada provincia es una provincia y no está dentro de nada, ¿no? O sea, somos todos una nación, ¿no? Y hablamos de civilización y barbarie, bueno, de muchas cosas, de personajes interesantísimos de la historia como Sarmiento, Alberti, Borges, bueno, muchas cosas. 14 de agosto. 14 de agosto, Sala de las Américas. Sala de las Américas, exactamente, aquí en Argentina. Están más que invitados, por supuesto. Por supuesto. A mí me gustaría pedirle, porque lo admiro, realmente... Aprovechá que lo tenemos. Sí, no, por supuesto, con tu relato, Felipe, de San Martín, que nos dejes alguna semblanza. Bueno, San Martín es una figura maravillosa, yo creo que tenemos el honor de que haya sido, nacido acá en Corrientes, que sea argentino, y además de todo lo que ya sabemos, fue un hombre muy preocupado por la educación pública, un gran lector. Fíjate que cruza los Andes con una biblioteca de 400 volúmenes que después va a donar para fundar la biblioteca de Santiago de Chile, la biblioteca de Mendoza, la biblioteca de Lima, funda colegios primarios y secundarios en Mendoza. Es el hombre que cambia la economía mendocina. Fíjate que recordemos que San Martín gobernó Cuyo durante tres años mientras preparaba el cruce, fue un gran gobernador, y cuando él llega todavía gobernaba Chile un gobierno amigo, pero al poco tiempo, a los dos meses, cae ese gobierno en manos españolas y San Martín tiene que transformar la economía mendocina, que era una economía puramente ganadera, Mendoza vivía de venderle ganado a Chile, en una economía agrícola. Entonces, él es uno de los responsables de que tengamos el maravilloso vino mendocino, porque eso ya existía, pero él lo potencia, generando canales de riego, fomentando la plantación de nuevas vives, frutas, bueno, hace un cambio impresionante en Mendoza, que, como sabemos, es una provincia semidesértica, con oasis, que es una, bueno, tenemos uno de los mejores vinos del mundo, y eso en gran parte se debe al querido San Martín. Un brindis por San Martín. Un brindis por San Martín, claro que sí, por supuesto. O sea, que uno lo escucha a Felipe y la ganas de escuchar y entenderlo y leerlo, con todos sus libros. Hace tiempo nos contaba Felipe en alguna comedia que estuvimos, la gente cree que San Martín es el cruce de los Andes, que Belgrano hizo la bandera y se acabó la reunión argentina. Y cuando lo escuchás explicando todo esto, decís... Decime... Claro, qué personaje tan lindo, tan rico, tan empático, porque era gente que estaba todo el tipo pensando en los demás. Hay una cosa muy linda que le dice el médico a San Martín, que era una persona con muchas violencias, le dice, ¿cuándo se va a ocupar un poco de usted? Le dice el médico, ¿no? Porque está siempre atento a los padecimientos ajenos a los demás. Un tipo tremendamente empático, ¿no? Bueno, mito de la historia argentina ha salido el tomón nuevamente después del 21 aniversario. Los invito a que lo conozcan, vayan a la librería Pida, o la voz del gran jefe sobre San Martín, o el libro de Belgrano y el Bicentenario, o el de Vita, que en los poquitos vamos a estar hablando, Calles, el tema de las calles, Gardel, una obra realmente importantísima, la de Felipe. Bien. Te agradecemos mucho, Felipe. Muy amable, y que estén muy bien. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Muchas gracias. Historiador, profesor de historia, divulgador de la historia también, que es muy importante, Felipe Piña con nosotros. Felicitaciones, Alberto, por esta nota, por habernos traído esta entrevista. Para mí, muy importante, porque es alguien que me hizo gustar la historia. Sí, es otro enfoque, ¿viste? Sí. Le explicamos en su momento, hay historia dura, con datos duros y todo, y esta historia que cuenta Felipe Piña en sus libros, que te da, es como una novela prácticamente, va llevando el diálogo, va llevando las conversaciones que se supone que hubieron, que le dijo uno al otro, cuándo tomas a Martín la decisión, por ejemplo, o cómo hablaba Gardel, qué contaba, y te actualiza a veces la historia, Sí, sí, por supuesto. Te actualiza la historia. Escuché en algún momento la donación que Belgrano hace para las escuelas, en aquel momento, lo que era y lo que sería hoy, y es una cifra sideral que finalmente las escuelas... Había cobrado 40.000 pesos que le debían y lo donó para nacer en una escuela, Belgrano, hace menos de 10 años se terminó la escuela. Claro, Belgrano en el 1800. Exactamente. Increíble. Bueno, esto es lo que hace que la historia esté viva, ¿no? Estas personas que nos traen, que investigan, estudian y nos traen actualizada la historia a nuestro presente y como lo dijo Felipe Piña, aquí recién. Si no sabemos lo que nos pasó, va a ser difícil saber hacia dónde queremos ir, ¿no? Exactamente. Un tema, ¿no? Un tema.